Sicarios, en la calle repartiendo el dulce, intocable en el área de San Dulce, dale mami, fégate Pal muro, pal muro, batea como palos inseguros Agárrate la peluca, que vamos por los patos, luz que el que no se salga tranqui, que se machuca Síganme los buenos que desde que me compro malo, me maman el bicho de los malos, el veneno de la Que está todo el mundo frío, dando tiro, mucha pelcue y tramador, están caminando zambos, tirando tramos Y se va a poner perú, pa' adentro, pa' adentro Sicarios, en la calle repartiendo el dulce, intocable en el área de San Dulce, dale mami, fégate Pal muro, pal muro, batea como palos inseguros Agárrate la peluca, que vamos por los patos, luz que el que no se salga tranqui, que se machuca Síganme los buenos que desde que me compro malo, me maman el bicho de los malos, el veneno de la Que está todo el mundo frío, dando tiro, mucha pelcue y tramador, están caminando zambos, tirando tramos Y se va a poner perú, pa' adentro, pa' adentro Sicarios, en la calle repartiendo el dulce, intocable en el área de San Dulce, dale mami, fégate Pal muro, pal muro, batea como palos inseguros Agárrate la peluca, que vamos por los patos, luz que el que no se salga tranqui, que se machuca Síganme los buenos que desde que me compro malo, me maman el bicho de los malos, el veneno de la Que está todo el mundo frío, dando tiro, mucha pelcue y tramador, están caminando zambos, tirando tramos Y se va a poner perú, pa' adentro, pa' adentro Sicarios, en la calle repartiendo el dulce, intocable en el área de San Dulce, dale mami, fégate Pal muro, pal muro, batea como palos inseguros Agárrate la peluca, que vamos por los patos, luz que el que no se salga tranqui, que se machuca Síganme los buenos que desde que me compro malo, me maman el bicho de los malos, el veneno de la Que está todo el mundo frío, dando tiro, mucha pelcue y tramador, están caminando zambos, tirando tramos Y se va a poner perú, pa' adentro, pa' adentro Sicarios, en la calle repartiendo el dulce, intocable en el área de San Dulce, dale mami, fégate Pal muro, pal muro, batea como palos inseguros Agárrate la peluca, que vamos por los patos, luz que el que no se salga tranqui, que se machuca Síganme los buenos que desde que me compro malo, me maman el bicho de los malos, el veneno de la Que está todo el mundo frío, dando tiro, mucha pelcue y tramador, están caminando zambos, tirando tramos, y se va a poner perú, pa' adentro